Punta madre, huevos cerotes de mierda Es mas mal que me manda a hacer mas bien que se la va a apuntar Ah pues tal vez no es el que el viejo quiera sino que ese proceso que dice Ega Pero se le dijo, hijo de perra Es mas ni tuviera con que respaldar a esas ondas si no es que le doy la carta Vaya fin este perro Entonces aquel esta mas jodido Mira, hace dos meses hice el tramite Y... Gente en techo? Si, y vienen por acá Por aqui, lo soy yo Si, y los balas, perdon Donde? Arriba esta Hubo El terror GARRO Y... GARRO Eh Lo estiro Ehh He tirao GARRO EL RIMONTO Si te puede pasar carajo Eh Es muy fuerte y bebe Ehh El desistir Dore No Awww, este fue El marco Iba fundando a Ego Le doy la mano pero se queda poquito Buena, buena, buena ¿Quién no es de carpa? Carpa es el mar que yo poste, salió huyendo Ataque es acá Tiraron, tiraron, tiraron Vamos arriba, vamos arriba Les van a querer ruchar Dejo dinero en la tienda Dejo dinero en la tienda ¿Cuál de arriba? De modo, allá van los más allá No hay Hopperia Saludos No hay Hopperia Ah, ok No, vamos a agarrar la clase que no era Que chimba Me andaba sintiendo bien Con la XM4 Que puta cabala, tiraron en medio el perro ¿XM4? Si Ese es payaso Michui Miren Michui si esa onda reventa Aquí están ¿Dónde? Lo vi a robar Si ¿El este o dónde? Ahí está el otro, son dos ¿Dónde están? Aquí Ha abatido Ha abatido uno ¿Qué? A cada lado Tengo uno Aquí tengo uno Aquí tengo uno Aquí tengo uno Enemigo adelante Si Tomado Medio un 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 Tengo caja de balas Tengo caja de balas Tengo Suficientes balas ¿Aquí sabe? Sí Excelente, excelente Hay gente, hay gente Tiraron ataque, tiraron ataque Por si no les explicó Sí, y de atrás los tiraron desde el fondo por donde pasa el helicóptero O sea, allá vi gente Vamos al control, vamos al control Compramos un AB, un AB Aquí arriba Oigo Franco, me conocen ¿A dónde? ¿De dónde? Eh, 198 48 Están en el techo de casa grande Lo fundé casi Están ahí Están cayendo a casa grande Sí, sí, en el techo está ¿Se fue? ¿Uno? ¿Queda otro? Otra mano Otra mano Otra mano Otra mano Ataque aéreo de precision aliado en camino Cuidado Es el hijo de perra En rojo está Tiene un equipo en torre Tengo un equipo en torre En torre, ajá Sí, sí, le derribé a un amigo Torre Respira ataque Esperen, espera, no, tenemos que derribar a alguien ¿Cabe gente a torre? Hijo de pude Puso, se va a tirar Se tiraron Pude, no lo pide entonces Vivo que vamos a tener zona Liquidación, liquidación, liquidación Voy, voy, voy Necesito una caja de bala Usted le tira caja de bala De precisión Gente aquí, gente aquí No Paidó, ¿dónde te citaste? Tengo dos aquí Uno batido, uno batido Equipo Equipo, equipo Temo Mató a los ustedes, Michu ¿Ah? Mató a los ustedes Uno Uno Viene gente, viene gente, viene gente Viene gente del faro Al chip Veo Vamos a llevar una de estas cosas Tenemos esta abajo Voy a ir de nuevo Voy a ir de nuevo Al techo de De grande Puta y me echo de R Puta WQ perdudo Están por faro Por faro Va a venir un equipo rotando Vi que ahí se estaba andando Entonces el que sobre Va a venir por faro Mmmmm Busuega Si usted ve que le dispara Se mueve como loco Y salta ahí A curarse Ya Ya van a venir los disparos Abatido uno Abatido otro Muerto Tiro el ataque Ya le tiré el ataque Voy Ah, ya lo tiró usted Ya Rotaron Vienen allá Ya Ya Busuega Por la izquierda Que pueden llegar Por la izquierda Por verde también Equipando Marido Abatido Abatido otro ahí Buena Busuega A la izquierda Ojo Franco Me dejó Hijo Es que se me fue Un poquito Abatido No Un caje de balas Abatido Abatido uno Abatido otro Abatido otro 2, 2, la caja de balas Equipo, aquí tengo uno Me vieron, me vieron abajo Me vieron abajo ¿A dónde llevaron los 2? En Cobar Solo ellos 2, es un equipo Ahí está Ataca aéreo Tenemos una, tenemos una No vayas, no vayas Vamos Colocando explosivos Aquí está, aquí está, aquí está No Atido Adelante Buena Buena, buenísima Buena, buenísima Que bien, que bien Si, a pesar que teníamos zona, pero Difícil, difícil Ven Suicero No Si, no Es un grupo No No ¡Suscríbete!